Bienvenidos y bienvenidas a Live de Salud Oral con Memo Medicina Preparada. Agradecemos a todas las personas que se conectan con nosotros en estos momentos y los invitamos a ponerse cómodos porque ya iniciamos nuestra charla con dos personajes supremamente importantes. Primero la doctora Natalia Arias Martínez. Ella es odontóloga de Salud Oral de Memo Medicina Preparada. Muy buenas tardes, doctora Natalia. Xiomara, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Muy bienvenidos a todos y agradecemos obviamente a Colgate por el apoyo para realizar este Live. Muchas gracias, doctora Natalia. Ahora vamos a presentar a la doctora María Cecilia Cabal Castro, nuestra invitada especial y agradecemos a Colgate por permitirnos su presencia. La doctora María Cecilia es odontóloga de la Universidad Javeriana, especialista en odontología pediátrica de la Universidad del Bosque, especialista en ortopedia funcional de los maxilares UNICSUR, profesora de posgrado de la Universidad del Bosque, miembro de ACOP, miembro de SCOM. Doctora María Cecilia, muy buenas tardes y muchas gracias por conectarse con nosotros. Muy buenas tardes, Xiomara. Muy buenas tardes, doctora Natalia. Y bienvenidos a todos los participantes. Quiero agradecer especialmente a Comeba Salud Oral y a Colgate por la invitación esta tarde. Muchas gracias a usted, doctora. Y hemos realizado este Live sobre Salud Oral, enfocado para niños, porque Comeba Salud Oral hace parte de la Alianza por un Futuro Libre de Caries, proyecto mundial integrado por líderes de la odontología y de salud pública que buscan lograr que al 2026 todos los niños nazcan en un entorno que les permita controlar y prevenir la caries dental. Y por ello entonces tenemos este Live tan importante, porque sabemos que las mamás están conectadas. Muchas gracias a todas las mamás y las personas y los papás que están conectados ahora, porque iniciamos con la primera pregunta y la pregunta es la siguiente. Doctora María Cecilia, ¿qué se puede hacer en caso de que un papá o una mamá en estos momentos esté viviendo un evento de salud oral con sus hijos? ¿Y cómo ellos pueden identificar que es una urgencia? Sí, Omar, esta pregunta es muy importante en este momento y en esta pandemia que estamos viviendo, porque necesitamos saber cuándo es importante salir con nuestros hijos a la consulta odontológica. Entonces, en este momento, lo que está, las razones para consultar al odontólogo cuando el niño tiene realmente una urgencia. Y una urgencia es un dolor muy agudo, por ejemplo, un dolor que no te deje dormir, una infección que se pueda manifestar como una inflamación en la cara, en la boca, un trauma o un golpe en la cara o en los dientes, y de pronto un cuadro de fiebre que esté asociado a algún problema dental. Esas son las razones principales para acudir por urgencia en este momento. Muchas gracias, doctora María Cecilia. Y razones principales que le permiten a uno, entonces, hacerse la pregunta de por qué es importante, quizá tener un programa de salud oral como Dental Elite. Doctora Natalia. Somala, buenas tardes. Y creo que la respuesta de la doctora nos da, digamos, la pauta para tener esta claridad, y es que Dental Elite es un programa basado en el aseguramiento. Más allá de si cubre, no cubre, si tenemos o no manejos estéticos, que de hecho creo que en este momento se reevalúan demasiado, es un programa que nos da la tranquilidad a los papás de que nuestros niños van a estar protegidos. Los niños que desde que empiezan el gateo, jardín, colegio, que pueden tener infinidad de accidentes, van a estar protegidos con nuestros programas y los papás pueden estar tranquilos. Eso nos asegura una salud para todos. Muy bien, entonces, saludamos a Mónica Gómez, que está conectada con nosotros, a Paola Andrea Muñoz, a Erika Lucía Osorio, a Sandra Liscano, y por supuesto a Claudia Monsalve. Tenemos muchos, muchos, muchos saludos, y nosotros también, Angélica, Lina, muchas gracias por estar conectados ahora con nosotros. Por supuesto que entonces, una vez ya hablamos de, me duele la dentadura, me duele algo en la boca, tengo un poco de fiebre, entonces, si ya presento una urgencia, doctora María Cecilia, ¿cuáles serían sus consejos para poder sacar mi bebé, mi niño o el joven a una cita odontológica ahora en pandemia? Pues yo creo que lo más importante, Xiomara, es recordar que los consultorios odontológicos son seguros. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos muchos años manejando unos protocolos muy estrictos de bioseguridad y en este momento hemos adaptado a esos protocolos y los hemos reformado mucho más. En segundo lugar, recordar siempre que tanto el niño como su acompañante deben ir protegidos en su desplazamiento hacia el consultorio con un tapabocas, hacer adecuado higiene de las manos en varios momentos, también es importante que solamente vaya con el niño un acompañante, minimizar al máximo el número de personas que tienen el consultorio, que lleven pocos accesorios, que los niños lleven, por ejemplo, juguetes al consultorio, ¿cierto? Y una recomendación súper importante que es la puntualidad en las citas, porque en este momento tenemos que distanciar las citas para poder asegurar que los pacientes estén más seguros en nuestros consultorios. De la llegada puntual es muy importante. Muchas gracias. Tenemos ya preguntas. La gente ya comenzó a preguntar. Esto es increíble. Es increíble porque Viviana Montoya Flores, tenemos una pregunta de ella, y dice, muy buenas tardes. Mi bebé tiene nueve meses y ya tiene cuatro dientes, dos incisos arriba y abajo. Hasta el momento los limpiamos una vez al día con gasa y agua. No sé si ya debo utilizar el cepillo y crema. ¿Cómo debo limpiar los dientes? No sé cuándo tengo que ir a la cita odontológica por primera vez. Doctora María Cecilia, esta pregunta creo que es muy para su rama odontológica. Sí, Omara, me encanta esa pregunta. Viviana, gracias por hacerla. Sí, Omara, si tú bebes en este momento, tiene incisivos, o sea, ya tiene dientes en la boca. Lo ideal es que ya estés usando un cepillo de dientes para la edad de tu pasión. Y lo ideal es utilizar una crema dental con flúor. Yo sé que con uso muchas veces de controversia si debo usar una crema dental con flúor o no, pero las recomendaciones más recientes son utilizar una crema dental con más de mil partes por millón de flúor y controlar la dosis. Yo siempre le digo a la mamá que esto es como cuando utilizamos, cuando el médico nos cumula un medicamento. Si nos dice dos centímetros cúbicos, nosotros usamos dos centímetros cúbicos de seis medicamentos. Para la edad de tu bebé, la recomendación es utilizar una dosis del tamaño de medio grano de arroz crudo. En el momento que tu bebé ya tenga la primera célula, la célula de la muela de leche, que será posiblemente alrededor de entre el año y tres meses, el año y seis meses, en ese momento ya pasas a utilizar un grano de arroz crudo de una crema dental dorada. Y así protegemos contra la caries y tenemos menos riesgos. Muchas gracias, doctora María Cecilia. Siempre nos han preguntado si flúor o con flúor. Muchas gracias. Muy importante. Johanna Salazar nos hace una pregunta y dice, quisiera saber si antes de que los niños aprendan a escupir, pueden usar crema dental con flúor. La respuesta es sí y es muy importante utilizarlo porque las cremas dentales sin flúor no protegen los dientes. Como les dije anteriormente, lo importante es la cantidad de crema que utilices para minimizar el riesgo. Entonces, como lo dijimos anteriormente, medio grano de arroz crudo si solo tiene los ocho dientes de adelante, un grano de arroz crudo si ya tiene las primeras cuatro molitas de leche y a partir de los cuatro años, el tamaño es una arveja de crema dental con flúor. ¿Listo? Muchas gracias. En estos casos, entonces, seguimos con las preguntas. Lucía Mejía nos dice, muy buenas tardes, muy buenas tardes, Lucía. Muchísimas gracias por la conexión con Life de Salud Oral con Meva Medicina Preparada. Dice, yo vivo en Pereira y mi hijo se golpeó. La decía y el diente. Y solo me atendieron por teléfono porque no estaban atendiendo. En estos casos, ¿qué puede hacer Lucía? La respuesta es muy, es difícil darla en este momento sin saber qué tipo de golpe hubo. A veces se puede hacer bajo las condiciones de esta pandemia, podemos hacer alguna orientación telefónica y hay ocasiones en las que es necesario acudir a la cita por urgencias. Entonces, sin saber muy bien, no podría contestarte qué vamos a hacer. Es importante sí revisar que el diente no haya cambiado de posición al momento de ese golpe. Por ejemplo, un cambio de posición que impida cerrar la boca. Si el diente tiene movilidad, si empieza a tener algún cambio de color. Hay algunos signos que hay que estar controlando para saber si es necesario entonces acudir al doctor. Muchas gracias. Otra pregunta, doctora Diana, dice así. Diana Marcela, nos dice así. Buenas tardes. Mi bebé tiene 13 meses. A los 11 meses le salió el primer diente inferior y en este momento le están emergiendo en el otro inferior y uno superior. Le ha molestado bastante. Quisiera saber si para limpiarlos debo continuar con la gasa húmeda o debo pasar al cepillo dental. Qué buena pregunta. Muchas gracias. Desde que haya dientes, lo ideal es empezar con un cepillo dental especial para bebés que tenga las características adecuadas, con un mango que permita un buen agarre, con una cabeza engomada que no vaya a lastimar las encías y con cerdas muy suaves. Quisiera aprovechar para recomendarte algunas cosas con respecto a la salida de los dientes porque es otra de las preguntas que posiblemente pueden surgir. La salida de los dientes produce mucha incomodidad, puede producir dolor, puede producir diarrea y fiebre. Eso no es un mito, eso puede pasar asociado con la salida de los dientes. Pero hay una cosa que es muy importante y es no utilizar productos como el nene dentro, que es un anestésico, porque son contraindicados a los bebés. Si hay muy buena incomodidad, si la incomodidad es tal que amerite un analgésico, se podría utilizar acetaminopén según las recomendaciones del pediatra. Y si no, por ejemplo, con pedazos de fruta refrigerada, como un pedazo grande de manzana, podemos dárselo al bebé para que haga un estímulo en la encía. Y el frío de esa fruta refrigerada va a disminuir la molestia. Esa es una buena recomendación. Sí, ella ahí nos recalca que todavía ella no sabe si llevarlo o no llevarlo a cita odontológico, porque todavía tiene como algunos inconvenientes con la EPS. Entonces, por eso pregunta si es necesario llevarlo ya. Míralas, en condiciones normales, lo ideal sería que lleváramos al bebé, incluso idealmente antes de que los dientes se erupcionen para seguir todas las recomendaciones de prevención que el odontólogo nos pueda dar, de alimentación, de guía en la lactancia materna y en la nutrición. Pero en estos momentos que estamos viviendo de pandemia, pues lo más seguro para tu bebé es dejarse en casa y no hay una urgencia inmediata como para acudir al odontólogo. Bueno, aquí yo voy a aprovechar porque creo que varias personas nos han preguntado algo sobre y cuándo llevo al odontólogo. Doctora Natalia, cuéntenos, cuando yo vinculo a mi hijo a Dental Elite, ¿cuándo puedo llevar o cuándo puedo hacer esa primera cita? Xiomara, me parece excelente la pregunta. He visto que varias personitas han preguntado a partir de qué edad. Pues ese punto de la edad del niño ya no lo confirmará la doctora, pero como tal desde el programa lo puede hacer desde el primer día de su nacimiento. Es más, recomendamos, nos parece excelente que inclusive la mamá, desde que está en el proceso de gestación, pueda asistir donde el odontopediatra. Pero por qué donde el odontopediatra, si el odontopediatra trata dientes de niños, que ahorita la doctora nos complementará. Pero lo que queremos es que esa mamá empiece todo un proceso de educación para que todo ese camino de la paternidad, y digo paternidad porque quiero incluir también a sus papás que tienen la 10 y que son súper comprometidos, tengan mayores herramientas y mayor facilidad para todo lo que se viene en ese camino. Entonces nosotros queremos tener toda esa protección desde la gestación hasta que ya venimos en todo el proceso de subida, ¿sí? Incluyendo, y me parece como muy importante mencionarlo en ese punto, porque sé que tenemos varios usuarios conectados, usuarios que pueden llegar a estar en un proceso de ser papás. Estos usuarios tienen una cobertura muy especial y es que pueden tener la consulta con el odontopediatra de su elección a nivel nacional para sus bebés hasta el primer año de nacimiento, así el bebé no esté afiliado. Hay muchos que lo hacen desde antes de nacer y es maravilloso, pero quienes no lo tengan pueden hacerlo desde el momento en el que nazca hasta el año sin afiliación. Y bueno, posteriormente, obviamente, felices de que pertenezcan a nuestro programa. Bueno, doctora, pues si usted nos puede como complementar la recomendada, ¿por qué una mamá gestación? Bueno, todas esas dudas. Si la mamá en embarazo acude a la consulta para recibir recomendaciones es excelente porque nos podemos preparar y evitar algunas cosas que pueden, durante el periodo del embarazo, afectar la dentición del bebé y, digamos, algunos hábitos del bebé posteriormente. De igual forma, como les dije, sería ideal hacer la consulta con el bebé antes de la salida de los dientes y es excelente que ustedes tengan esas posibilidades dentro del programa de Comeba Saludora. Muchas gracias. Aquí hay algo que es importante y Juan Manuel Restrepo Parra. Bendito sea entre todas las mujeres, Juan Manuel, muchas gracias por la pregunta. Él dice, oiga, ¿cuándo inician las atenciones en los consultorios? ¿Cuál de las dos se le mide la respuesta? Bueno, Natalia. Me atrevo a empezar. Bueno, Juan Manuel, mira, esa determinación definitivamente es del gobierno y ya poco a poco ha ido dando algunas pautas y unos lineamientos, ¿sí?, para que estas consultas se puedan ir comenzando a dar. ¿Qué es lo más importante? El gobierno ha dado unas pautas orientadas hacia urgencias. Complemento este punto porque había ahorita una preguntita donde alguien nos comentaba que tuvo una urgencia, su niño se golpeó y le dijeron que no se estaba atendiendo ahorita, no sé de pronto en dónde se lo informaron, pero hay en todas las ciudades odontólogos que están prestando servicios de urgencias, que siempre ha estado dentro del parámetro de lo autorizado, ¿sí? Y en este momento se ha hablado desde el gobierno de una atención prioritaria y ese prioritario lo que nos indica es algo tan importante que se pueda convertir en una urgencia. Entonces, te lo resumo. Nosotros vamos alineados con el gobierno y todos los odontólogos deben ir alineados con el gobierno, ¿sí? Y tú como usuario y todos nuestros usuarios tengan como prioridad cuidarse, ¿sí? Si no es una urgencia, si no es algo prioritario, lo demás puede esperar. Están seguros, en su casa, protegidos y salgan en el momento que lo amerite. Pero en este momento son urgencias y atenciones prioritarias. La atención se te puede brindar con todas las medidas de seguridad y cumpliendo con los alineamientos que ha dado el gobierno. Y en el caso de los niños, yo quería complementar un poquito. En el caso de los niños, los niños están todavía en un grupo de restricción y están de acuerdo con esos alineamientos del gobierno. Entonces, en el grupo de 0 a 18 años, realmente la atención en este momento sigue siendo solamente de urgencias y no de procedimientos prioritarios. Por lo menos hasta los últimos alineamientos. Muy importante. Andrea Ramírez, muchas gracias, Andrea. Dice, Emilia, también Emilia. Bueno, Emilia ya tiene 14 dientes y 4 muelas. Ella se cepilla normal, pero la pregunta para la doctora María Cecilia es, oye, ¿se debe utilizar hilo dental? Excelente pregunta, Andrea, muchas gracias. Mira, Emilia debe utilizar seda dental en estos sitios, y ese es el criterio para todos los niños, en los sitios donde los dientes estén juntos. Si los dientes están separados, si hay un espacio entre los dientes, en esos lugares no se utiliza seda dental. Pero desde el momento en que tenemos dientes juntos, ya en ese momento tenemos que usar el hilo dental en esos sitios. De resto puede ser con el cepillado. Saludos a Emilia. Paola Andrea Ramírez, dice así. Buenas tardes, muy buenas tardes. Mi niña tiene 18 meses. ¿Cuántas veces al día debe lavarse los dientes? La recomendación creo que es para todo el mundo. Lo ideal es mínimo dos veces al día, para niños, adultos, en general. Si podemos hacerla el cepillado después del muerzo, excelente, mucho menos, pero por lo menos dos veces al día es la recomendación de frecuencia de cepillado. Muchas gracias, muchas gracias. Juan Manuel Restrepo, ya la atendimos, dice así. Bueno, acá tenemos otra pregunta, un momento. Dice así. Sandy Torres Bernal. Mi bebé tiene 7 meses. Y ya está comiendo sal, pero aún no tiene dientes. ¿Qué debo hacer y cuándo debo visitar al odontólogo? Xiomara, me quedé sin señal. Se me cayó en este momento y no escuché la pregunta. Ok, bueno, ya volví, volvió la señal. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí te estoy escuchando. Ok, bueno, resulta que Cindy Torres Bernal nos dice que su bebé tiene 7 meses, ya come sal, pero no tiene dientecitos. Ella pregunta que si no debe, si no tiene dientes, entonces, ¿qué debe hacer en este caso? Y si ya debe llevarla al odontólogo. Bueno, súper importante recordar que la alimentación complementaria a la lactancia materna empieza desde los 6 meses de edad y seguramente sí tendrá recomendaciones de su pediatra con respecto a esa alimentación complementaria. Y sí es importante llevarla al odontólogo como lo recomendé anteriormente para poder recibir todas esas recomendaciones de alimentación, de nutrición, de higiene para estar preparados para la salida de los dientes. Doctora María Cecilia, es que hay muchas preguntas para usted. Dice así, Liliana Gómez, felicitamos a Liliana Gómez porque Liliana Gómez tiene trillizos. Liliana, usted es una súper mamá, una súper mamá. Ella dice que uno de ellos está haciendo bruxismo y dice que es muy pequeño para esto. En ese carozo, doctora María Cecilia, ¿usted qué le recomienda a Liliana? Bueno, Liliana, qué maravilla tú con Trillizos, qué experiencia tan espectacular. A ver, les cuento un poquito sobre el bruxismo. El bruxismo no es infrecuente en los niños y hay varias cosas que tenemos que saber porque seguramente esa pregunta va a salir más adelante. Es algo que nos preocupa cuando dimos cruxar a los niños. Entonces, el bruxismo se puede asociar con muchas cosas y lo que uno tiene que primero entender es que no es una enfermedad, ¿cierto? Pero pues que hay algunas cosas que pueden reducir ese bruxismo. Lo primero que tenemos que saber es que tiene una relación emocional. Si los niños están estresados, pueden tener bruxismo, pero no es la única asociación que tiene. Por ejemplo, los niños que no respiran bien por su nariz tienen una mayor incidencia de bruxismo. Entonces, sí es importante verificar que el niño esté respirando bien por la nariz. Otra de las cosas que nos afecta mucho la presencia de bruxismo en los niños es el uso de pantallas electromagnéticas. Eso quiere decir televisión, iPad, celular y computador. ¿Por qué? Porque le da una sustancia que se llama la dopamina en la sangre y eso produce un aumento en el bruxismo. Entonces, es muy importante reducir al máximo el consumo de pantallas electromagnéticas en los niños. Las dietas estimulantes, por ejemplo, que tengan cafeína, los niños que toman Coca-Cola o si toman de pronto café o té, eso puede estimular el bruxismo. Entonces, cuando hablamos de bruxismo, hablamos de prevención de todos esos factores que pueden aumentar ese rechinamiento. Pero no tanto de una enfermedad y posiblemente ese bruxismo no va a desaparecer, pero podemos disminuir su intensidad. Muy importante, doctora, porque para uno como mamá todo es enfermedad. Sí. Entonces, cualquier cosa que le dé a nuestros bebés, entonces, pues, uno, pues, cuando ese es primíparo, entonces, uno lo confunde un poquito todo. Bueno, y hay otra cosa que se me olvidó. Es importante revisar cómo está la mordida del niño. Sí, si la oclusión o la mordida del paciente está bien, ese bruxismo no va a ser nocivo. Entonces, es importante verificar eso también cuando asista a la consulta del odontólogo. Doctora Natalia, ya que estamos hablando de bebés, ¿qué elementos o qué amiguitos tenemos nosotros en salud oral que nos pueden permitir enseñarnos a cepillarnos los dientes, a saber quién es Cariotón? Cuéntenos un poco más de la patrulla dental. Sí, homi, sí. Efectivamente tenemos a la patrulla dental. Y la patrulla dental viene siendo como la representación de este programa, donde queremos como brindarle un material de apoyo a los papás para que se cepillado. Me imagino que ahorita saldrán ese tipo de preguntas. A veces no es tan sencillo, ¿sí? A veces porque al niño no le gusta, otras veces no porque no le gusta, sino porque quiere jugar, morder el cepillo, salir corriendo con el cepillo, que además se puede caer con el cepillo en la boca, bueno, en fin. Entonces, lo que hemos querido hacer con la patrulla es generar un material de apoyo para todos estos papás. Tenemos unos videos que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, pero alineándolo con la recomendación que acabo de dar la doctora María Cecilia, y lo digo porque pues también soy mamá y quiero controlarle un poco las pantallas a mi hijo, entonces pues lo que trato, a mi hija, perdón. Entonces lo que trato de hacer es no siempre ponerle la patrulla, eventualmente se la presento, ya la reconoce, y muchas veces lo que hago es que la cartilla que tengo de la patrulla y así, se la tengo para que pinte, se la muestro, inmediatamente me colabora con el cepillado. Entonces, lo que queremos con la patrulla es que nos ayude a que sea mucho más fácil este proceso, y además que también oriente a nuestros niños en cómo es la técnica del cepillado para que la encuentren fácil y divertida. Entonces, pues los invitamos al canal de YouTube, todos pueden ingresar, pueden encontrar allí los videos, ayudarse con ellos, y pues obviamente para seguir como todas las recomendaciones que nos mencionaba la doctora. Muchas gracias, doctora Natalia, porque yo canto la patrulla de calcio, ya me sé la canción de la patrulla, y es buenísima. Bueno, sigamos con las preguntas, porque tenemos un montón de preguntas acumuladas. Imagínense que Joana Patricia Molina dice, muy buenas tardes, mi hijo de cuatro años, le suenan mucho los dientes durante la noche. Bueno, digamos que este también sería algo parecido al bruxismo de Liliana, y su niño. Sin embargo, dice que puedo hacer, pero él ya tiene cuatro años. Entonces, Joana, aquí tenemos a la doctora María Cecilia para responder. Se volvió a cortar la señal y no te escuché, Xiomara, disculpa. No te escuché en la última parte, escuché que su niño está escuchando, ¿cierto? Pero que tiene cuatro años. Sí, así es. Y había una segunda parte. Sí, ¿qué puede hacer? ¿Qué puedes hacer? Lo mismo que dijimos, revisar cómo está la mordida de su niño, verificar esos factores que dijimos preventivos con relación al bruxismo, para saber si el niño es respirador de pronto, que si respira por la boca, que si está de pronto teniendo una dieta estimulante, estos factores que mencionamos anteriormente. ¿Sí? La visita al odontólogo le va a dar mucha tranquilidad a los padres de familia de niños que bruxan para también verificar que los dientes están bien y que la mordida está bien para poder tener más tranquilidad. Muchas gracias. Jennifer Muñiga. Sí, señora. Sí, señora. Disculpa, yo quisiera ir para aprovechar que la doctora ha tocado allí el tema de la respiración oral y como atarlo con algunas dudas que yo he encontrado de varias mamitas, donde de pronto también tenemos pediatras que no ven tan necesario ir donde el odontopediatra en tan corta edad, pero a veces el odontopediatra por el contrario mira un poco como más integral y relaciona todo este punto. Entonces yo no sé si de pronto, doctora, frente al tema de la respiración oral, esos bebés que están roncando mucho y uno de pronto cree que es normal o bueno porque están congestionados, pues como una pauta muy rápida de qué podría pasar por eso, qué características de pronto se empiezan uno como a detectar en que su niño la cosa sí es patológica o que es que de pronto sí un día está congestionadito por gripe y no se tiene por qué preocupar esta mamá o cuando amerita que uno sí vaya donde el pediatra, donde un fonaudiólogo o algo que diga esto está ya delicado y cómo podría esa respiración oral que es médica cruzarse con los dientes, pues como darles esa claridad que siento que hay dudas. Bueno, entonces, la respiración oral no es lo natural en un niño. Obvio que todos tenemos momentos en los que estamos congestionados con gripe donde posiblemente respiremos por la boca por un periodo corto de tiempo, pero si estamos viendo que el niño respira constantemente por la boca, eso ya no es normal. Y lo que pasa con la respiración oral es que es un problema progresivo. ¿Por qué? Porque lo más importante para el niño es poder respirar, es mantener la permeabilidad del aire, que es lo más importante para él en términos de supervivencia. Entonces va a abrir la boca y al abrir la boca empiezan a pasar varias cosas en la cara y en la conformación de los dientes que van a ir cambiando durante el crecimiento. El arco superior de los dientes se estrecha, el paladar se vuelve muy profundo, puede haber apiñamiento, puede haber mayor riesgo de caries, de enfermedad de las encías. Este hueso de la cara que es la mandíbula empieza a crecer con una rotación hacia atrás, entonces nos empieza a cambiar el tipo facial. Entonces sí es muy importante que si detectamos que un niño está respirando por la boca a muy temprana edad, pues podamos intervenir de forma interdisciplinaria. ¿Con quién? Con el otorrino, con el pediatra, posiblemente con un terapeuta multifuncional que al menos ayude a corregir la postura de la lengua que en un respirador oral es baja y no alta. Entonces hay muchos factores que sí se deben tratar de forma interdisciplinaria para prevenir problemas posteriores. Bueno, doctora. Gracias. Aquí Jennifer Zúñiga nos dice, ¿cómo puedo hacer para que mi bebé de un año se deje cepillar? Parece que no le es muy cómodo y no abre la boca. Bueno, Jennifer, que un tema. ¿Jennifer? Sí, Jennifer. Jennifer dice esa pregunta. Qué buena pregunta, Jennifer, porque yo te quiero contar que es muy raro que haya un bebé que se deje cepillar los dientes con facilidad. Para las que hemos sido mamás, sabemos que nos toca pararnos en las pestañas, volvernos súper creativas, cantar canciones, inventarnos todo tipo de estrategias que sean estrategias de distracción para que ese bebé se le vuelva divertido ese momento del cepillado dental. Entonces, algunos tips importantes. Si mantenemos una rutina y el bebé se acostumbra a que dos veces al día le estamos cepillando los dientes, pues eso va a hacer que él lo acepte mucho más fácilmente. Es bueno tenerlo sentado en un sitio donde tenga apoyo en la espalda y posiblemente apoyo en la cabeza, porque eso nos va a dar más estabilidad. Entonces, un buen sitio para cepillar los dientes del bebé es en la silla de comer. Le podemos poner juguetes en la silla para distraerlo. Podemos ocasionalmente, porque no tenemos que ser extremistas, poner las canciones de la patrulla dental o alguna otra ayuda que tengamos para distraerlos, porque en los niños menores de tres años la distracción es absolutamente indispensable para lograr un buen cepillado y para muchas otras cosas más. Entonces, no te preocupes, Jennifer, que esa es una situación por la que pasamos todos los que nos quedan. Madre, su padre. Su niña, tranquila que todos nosotros nunca abrimos la boca al año. Seguramente yo tampoco. ¿Seguro? Joana Patricia Molina, sí, seguro. Joana Patricia Molina, buenas tardes. Mi hijo tiene cuatro años y... Bueno, no, esta ya la leí. Más bien voy por la otra. Qué pena con ustedes. Yo estoy... Erika Lucía Osorio dice, mi sobrina se come las uñas desesperadamente. Esto genera el tiempo... Al tiempo daños en los dientes. Ella apenas tiene dos años. ¿Qué podría hacer, doctora María Cecilia? Pues el hábito que se conoce como hábito de onicofagia sí tiene mucha relación con estrés o con ansiedad. Nosotros a veces creemos que los niños pequeños no se estresan y resulta que todos nos estresamos. Entonces, si hay algún factor que esté generando estrés en la vida de ese niño, por ejemplo, que nació un hermanito menor, que se cambiaron de casa, que empezó el jardín infantil, la razón que sea, pues es importante darle atención e importancia, darle la atención suficiente a esa situación para ver cómo se maneja de una forma más tranquila para reducir el estrés. Y sí, empezar a recordarle sin volverse muy enfáticos, porque con los hábitos dentales cuando nos volvemos muy enfáticos y muy insistentes, antes los acentuamos. Entonces, recordarle de forma amorosa que no es un buen hábito para los dientes. Bueno, agradecemos a todas aquellas personas que están conectadas, que nos han hecho montones de preguntas, porque a mí me faltan un montón de preguntas. Muchas gracias a ustedes por tenernos paciencia, porque cada una de nosotras que está en casa a veces tiene intervenciones en la conexión y de pronto no nos escuchan. Pero vamos, vamos resolviendo. Dice así, Paola dice que su bebé tiene 10 meses y ya tiene 8 dientes. Le gustaría saber, ¿por qué lo puede cepillar? Hasta ahora lo hacemos con un cepillo de dientes de dedo y solo agua. Paola, tenemos aquí a la doctora María Cecilia. ¿Doctora María Cecilia? Creo que la doctora se nos fue un ratito, pero... Ah, bueno, ya regresó. Volví. ¿Se ha caído mi cuento? Aquí aparecemos y desaparecemos. Somos magas también. Entonces, doctora, le estaba comentando de Paola Tabarquino Rivera, que dice que su bebé ya tiene 10 meses y tiene ya 8 dientes. Ella dice que le gustaría saber cómo lo cepilla, porque hasta ahora utiliza un cepillo de dedo y solo agua. Sí, a mí personalmente ese cepillo de dedo que tiene unas cerditas de silicona no me gusta mucho porque realmente no realiza una buena higiene oral. Lo ideal sería que cambiaras ese cepillo dental por uno o ese cepillo de dedito por un cepillo dental convencional para la edad de tu bebé. Eso sería lo ideal y empezar a usar la crema dental como la recomendamos hace un tiempo. Carolina Rivera nos dice así. Buenas tardes. ¿Qué pasa cuando el niño tiene las encías rojas y presenta un absceso? Bueno, en ese caso, si tu hijo tiene un absceso, ese es un motivo para acudir por urgencias, sobre todo además si tiene dolor, además porque esa inflamación puede aumentar y volverse una inflamación ya que no solamente compromete al diente, sino la cara. Entonces un absceso es una infección y hay que tomarlo como un evento urgente y es importante acudir al odontólogo para determinar la mejor conducta a seguir en ese caso. Doctora Natalia, ¿este proceso lo cubre nuestros programas de seguridad? Claro que sí, Xiomara. Todas las urgencias, los tratamientos que se derivan de las mismas, que hoy están pues como contemplados y determinados en las coberturas y sobre todo vuelvo y lo recargo, el seguro de accidentes desde el primer día. Entonces, sí ha causado un accidente porque pues también puede pasar, de un golpe se herió, empezó a cambiar de color y le salió el absceso, pero así no fuera por accidente en este caso, las urgencias están cubiertas desde el primer día y están en toda la posibilidad de asistir a las mismas. Doctora María Cecilia, Júber Andrés Rueda Durán, muchas gracias por conectarse. Uno pensaría que aquí no se van a conectar los papás y sí se conectan también los papás. Felicitaciones por conectarse con nosotros. Dice así, mi hijo está en tratamiento odontológico y tendría control a mediados de junio. ¿Es aconsejable llevarlo o es mejor esperar? Y ese control seguramente, no sé si será un control por algún motivo, no sé si Uber nos puede aclarar si es un control ortopédico, si es un control por alguna cosa especial para poder saber. En principio no tenemos muy claro cómo van a ser los procedimientos que podemos hacer en junio, pero de pronto puedo guiarlo mejor si Uber nos cuenta un poco más, más adelante. Bueno, y nuestro equipo también del Facebook Live, si pueden contactarse con Uber, por favor, pueden contactar y le escriben que necesitamos un poco más de explicación respecto al tratamiento odontológico de su hijo para que la doctora María Cecilia pueda atenderlo de la mejor manera. Gracias. Sí, yo creo que las dos. Mira, de entrada, a partir de los seis años de edad que ya normalmente, inclusive algunos desde antes, empiezan los odontopediatras o especialistas en ortopedia a generar este tipo de tratamientos, ellos se encargan de solicitarlo y con el programa tienes la cobertura al respecto. Por eso, por ese lado, puedes estar tranquilo. Y ya la parte puntual del manejo clínico que quieres saber, se lo dejo a la doctora para que te oriente. Sí, cuando empezamos tratamientos tempranos por problemas de apiñamiento, muchas veces es para evitar problemas posteriores que se puedan generar durante la salida de los dientes. Por ejemplo, que algún diente no tenga espacio para salir y se quede retenido dentro del hueso. Entonces, no siempre podemos asegurar que con los tratamientos tempranos de ortopedia maxilar o de ortodoncia interceptiva evitemos una ortodoncia posterior, pero sí vamos asegurando que las condiciones de la oclusión de esa boca, la función del paciente, la masticación y el alineamiento de los dientes vaya siendo mejor para que tenga mejores estímulos dentro de su boca y vaya creciendo más adecuadamente. Doctora María Cecilia, en ese sentido, yo podría como mamá pensar que si bien la ortopedia no me evitó la ortodoncia, ¿sí ayudó para que esa ortodoncia sea un poco más sencilla, menos larga, menos compleja? Sí, si no la evita, que en muchos casos la evita, seguramente va a ser mucho menos compleja. ¿Por qué? Porque a través de la ortopedia maxilar se va permitiendo una adecuada función de la boca y realmente la mordida o la oclusión del paciente depende de que tengamos una buena función, una buena función de masticación, al tragar, o sea, de dilución, una buena respiración, o sea, que todas las funciones que se llevan a cabo con la boca y con la cara estén bien y eso nos permite un crecimiento adecuado. Entonces, definitivamente los problemas van a ser más complejos. Y si el tema, por ejemplo, fuera un tema esquelético, que haya alguno de los huesitos de la cara que esté creciendo más rápido que el otro, pues es muy importante aprovechar el crecimiento del paciente para ir controlando ese crecimiento y evitar unas complicaciones posteriores. Genial, gracias. Genial, gracias. Bueno, entonces, me gustaría, doctora Natalia, que pudiéramos decirle a nuestros usuarios, si es usuario de Dental Elite o de cualquiera de los programas de salud oral, ¿dónde se podrían comunicar para que él tenga un poco más o ella tenga un poco más de información? Sí, Omara, claro que sí. Qué bueno que hiciste la pregunta. Todos nuestros usuarios deben tener clarísimo que contamos o que ellos cuentan con la línea orientadora de salud oral. En la línea orientadora tenemos un odontólogo. Les contesta directamente un odontólogo que les puede orientar en todas las dudas que tengan. Desde a dónde acudir, o tengo esto, cuál es la especialidad a la que debo llevar a mi niño o a la que debo yo, si es obviamente alguien que está ya mayor, o dónde puedo ir a la consulta de una urgencia y demás. Esa línea es la línea 317-636-2195. En horarios hábiles vamos a encontrar a nuestro odontólogo orientador que les va a ayudar con todas esas dudas. Si por algún motivo la duda que tienen o la urgencia que se les presenta es en un horario no hábil, tenemos entonces nuestra línea 24-7 de servicio al cliente, que es la 018-093-1666, opción 5. Y allí en esos horarios no hábiles van a encontrar a una persona encargada de orientarlos hacia dónde pueden como ser atendidos, qué clínicas hay 24 horas en esa ciudad o cómo pueden manejarlo hasta que llegue el horario hábil y puedan volver a contactar a nuestro odontólogo en línea que nos atiende a nivel nacional y para todos está el servicio. Muchas gracias, doctora Natalia. Yo aquí le voy a pedir entonces a nuestro equipo del Facebook Live que coloquen las líneas de atención en nuestra pantalla para que se puedan orientar mucho mejor y para que puedan tomarnos. Igual pueden entrar a nuestra página web y ahí también encuentran en la parte de salud oral toda la información. Seguimos porque creo que estamos un poco atrasaditas de más preguntas. Dice Luz Castro, ay, doctora, yo olvidé preguntar si es recomendable que mi niño de 5 años use enjuague bucal y cuál podría utilizar él. Mira, realmente antes de los 6 años no está recomendado utilizar enjuague bucal. ¿Por qué? Por el riesgo de que el niño de pronto se lo trague accidentalmente. Entonces, lo ideal sería esperar después de los 6 años los enjuagues bucales que tienen flujo nos pueden ayudar un poquito más a prevenir la caries dental, ¿sí? Entonces, podrías considerar empezar a usarlo cuando ya pase pues la edad de los 6 años, aunque no sé si de pronto ya un niño está a punto de cumplir los 6 años. Lo importante es que tenga la certeza que no se va a tragar el enjuague bucal. Ese es el criterio más importante. Y ahí buscar uno que tenga flujo, que sería lo recomendable. ¿Que no tenga alcohol? Que no tenga alcohol, sí. Exactamente. Eso también es importante. Bueno, Erika, Lucía Osorio. Dice para la doctora Natalia, ¿las llagas en la boca son de la cobertura del programa o no? Perdona, Erika, ¿me dijiste? Sí, Erika, Lucía Osorio. Erika, buenas tardes. Sí, mira, las llaguitas, aftas, zapitos, hacen parte de un evento que puede suceder en cualquier momento. Y se maneja dentro del proceso de atención, claro que es cobertura. Y ya obviamente el odontopediatra te puede dar todas las recomendaciones para saber cómo lo puedes manejar y cómo puedes disminuir eso en tu bebé. Si la doctora María Cecilia nos puede complementar como con alguna recomendación para esas mamitas, me parecería ideal. Sí, bueno, realmente las aftas son un proceso muy doloroso en los niños y en los adultos también quienes hemos tenido una afta, eso nos enloquece en el momento. Es muy doloroso. Entonces, lo más importante es no utilizar remedios caseros, no ponerle nada que pueda irritar más la mucosa, ¿cierto? Porque cuando ponemos sal o ponemos limón en el afta, pues estamos irritando mucho más la zona. Mantener una buena higiene oral, una dieta que no sea muy condimentada ni muy ácida porque va a ser en coma. Y existen algunos medicamentos que se pueden utilizar para el manejo de las aftas, pero seguramente pues serán recomendadas durante la consulta con el odontólogo. Muchas gracias. Sí, Nati. Bueno, sí, le quería preguntar a la doctora María Cecilia. Las mamitas en el proceso de lactancia muchas veces para las fisuras y demás usamos, se me acaba de olvidar el nombre. Pero también es un gel que podemos de pronto ayudar para que esas afticas o las aceraciones en boca, esa mucosa se recupere más pronto. Es una duda que he tenido de muchas mamás que dicen si sí uso o si no uso, pero pues sigamos y se me fue en ese momento el nombre. Se me fue, se me fue por completo el nombre, pero bueno, si lo recuerdo ahorita, ahorita lo ponemos allí. Hay varios cicatrizantes orales que se pueden utilizar, ahorita recuerdo pues, no sé, cáncer, cápita, sí, hay varios cicatrizantes que se pueden utilizar, pero simplemente lo que te aceleran es el proceso de cierre de esa afta. Pero es importante tener presente que el afta es un proceso que se resuelve solito, que no es una infección y que solito se va a ir resolviendo. Ok, bueno, sigamos con Paula Arias. Ella dice que su hijo tiene dientes superiores de adelante, ya los tiene, pero los tiene negritos. ¿Cuál puede ser la causa? Paula, es posible que tu hijo se haya de pronto golpeado los dientes en algún momento, a veces no nos damos cuenta. Entonces, si el color del diente cambió y se puso oscuro, podría ser por un golpe en los dientes. Entonces, habría que ver si es algo que ocurrió hace poco tiempo, si ocurrió hace bastante, para poder determinar si es un sangrado por dentro del diente o que de pronto haya, que haya de pronto una muerte del nervio del diente que haga que cambie el color. Entonces, dependería mucho del caso. Sí, pero posiblemente está relacionado con un golpe, es lo más probable. Uber, muchas gracias porque estás todavía conectado con nosotros. Él ya amplió un poco el tratamiento. Doctora, dice así, Uber, dice, es un control ortopédico, el niño está en tratamiento con aparatología. Con aparatología. Listo, Uber, pues mira, vamos a ver cómo van cambiando las condiciones de restricción para los menores de edad y de esa manera podrás saber mejor si puedes asistir o no con tu niño a la cita. Yo sé que es muy angustioso para los papás que tienen niños con aparatos en la boca y que no los pueden estar controlando. Pero cualquier duda que tengas es importante si hay alguna molestia o alguna incomodidad que te comuniques con el odontólogo. En este momento los niños no podrían asistir para un control de aparatología ortopédica, pero como las regulaciones están cambiando a diario, pues hay que estar atentos a ver cuándo se reactiva esa consulta. Muchas gracias, doctora. Joanita dice así, buenas tardes. Tiene una bebé de 19 meses y pregunta que hace dos días le sangró la encía. ¿Por qué puede pasar eso, doctora? No sé, sin nada más, no hubo un golpe, no hubo nada, no posiblemente. Es factible que haya habido un golpe o alguna, o que se haya lastimado de pronto la encía con alguna cosa que se haya puesto dentro de la boca, porque los niños se llevan muchas cosas a la boca, es lo más probable. Pero me dices que tiene qué edad, Xiomara? Tiene 19 meses. Bueno, ya tiene dientes, entonces tocaría determinar si ese sangrado está relacionado con algún diente y pudiera ser una inflamación de la encía, porque de pronto no estamos pudiendo limpiar bien la zona alrededor de ese diente, o si es por un trauma. Bueno, entonces, Joanita, si tienes algún programa de Comema Medicina Propagada, Dental Elite, puedes llamar a la línea y preguntar un poco más, indagar un poco más. Si no, y tienes algo más por decirle a la doctora, nos puedes escribir y estamos pendientes de ti. Muchas gracias, Joanita. Dice así Mónica Patricia Solano. Mónica dice, ¿a qué edad debe iniciarse el cepillado, doctora María Cecilia? Mónica, el cepillado debe empezar desde el momento que tenemos el primer diente. Algunos pediatras incluso recomiendan la higiene de la boca, y me diste la oportunidad para mencionar esto, la higiene de la boca de los bebés antes de la salida de los dientes. Pero hay unos estudios recientes que han demostrado, por ejemplo, que la leche materna que queda dentro de la boca del bebé antes de la salida de los dientes lo protege de infecciones y lo protege de microorganismos, y que no deberíamos estar haciendo limpieza de los rodetes del bebé antes de la salida de los dientes. Ya cuando salen los dientes, comenzamos con un cepillo dental normal para la edad del paciente y una crema dental con fruta. Doctora, a mí me gustaría, es importante ese punto complementarlo con algo muy pequeñito, y es para los casos donde de pronto el bebé no está con lactancia materna exclusiva, sino que tenemos fórmula o que de pronto se le está dando en el tetero porque empezó complementaria o no tiene erupción de los dientes, no sé, algo dulce, agua panela. ¿Allí podríamos de pronto sí realizar esa limpieza antes o...? Si no tengo dientes, realmente no hay en este momento ningún beneficio para hacer la higiene oral. Ese sería como el criterio que estamos manejando más actualizado, ¿sí? Yo sé que en esto hay muchas dudas porque todavía hay mucha gente que recomienda la higiene de las encinas del bebé, pero el momento en que tengamos dientes es importante empezar a hacer el cepillado. Sí me parece importante lo que mencionaste, Natalia, y es que sí tenemos que ser muy cuidadosos de no agregar nunca azúcares a lo que el bebé esté tomando, ya sea en paso o en tetero, porque eso sí está asociado con unos problemas de caries muy severos en los niños. Y adicionalmente el consumo de azúcares debería estar restringido al máximo antes de los 2 años. ¿Por qué? Porque va a predisponer al niño a consumir más azúcares el resto de su vida, porque aumenta el riesgo de sobrepeso, aumenta el riesgo de diabetes, afecta el desarrollo cognitivo. Entonces me diste la oportunidad para hacer esta cuña de la nutrición que es tan importante y es que los azúcares deberían siempre, no es que uno nunca coma azúcar, pero estar muy controlados y en menores de 2 años definitivamente sí estar restringidos. De hecho, la madre en embarazo debería disminuir mucho el consumo de azúcares, porque eso también predispone al bebé a tener una mayor predisposición a consumir azúcares. Gracias, doctora. Hola, hay un montón de preguntas y ya estamos muy cerca de nuestro cierre. Entonces les voy a pedir que sean súper cortas. Les voy a hacer preguntas y ustedes van haciendo respuestas cortas. Las preguntas no prometo que sean cortas, porque acá no están tan cortas. J.L. Rivera Iglesias nos dice, muy buenas tardes, soy usuario de Ental Elite, tengo tratamiento de conducto en una muela que se me quebró hace un tiempo. Está cambiando de color. ¿Cuál es el mejor tratamiento? ¿Corona o implante? ¿Doctora Natalia o doctora María Cecilio? Yo la respondo, está bien, mira. Esa pregunta no te la puedo responder sin antes poder tener un diagnóstico claro con una radiografía para poder determinar cuál es el tratamiento indicado. Entonces, por favor, apenas se restituyan los tratamientos y tú en este momento pues no tienes dolor, ya la tienes hacia hace un tiempito. Entonces, démonos una esperita, ¿sí? Si es una urgencia de una, por favor, consulta. Pero si no, por favor, programa tu cita con el endodoncista que prefieras. Él también, pues primero te va a revisar y luego te va a decir si es donde un rehabilitador, qué proceso debe seguir y te va a orientar para que te puedan poner el tratamiento indicado. Porque sin ver el diente, las posibilidades de tratamiento son infinitas. Entonces, por favor, apenas ya los entes gubernamentales tengan la autorización, programa tu cita y el tratamiento se te va a indicar. Liliana Muñoz nos dice, doctora Mario Cecilia, ¿cuál es la crema que debe usar en el primer cepillado para el bebé? Entonces, entonces recuerden, la crema que deben usar es una crema dental que tenga más de mil partes por millón, ¿cierto? Entonces, habría que buscar eso dentro de los ingredientes de la crema dental. Por ejemplo, la crema dental colgate seis más, que uno pensaría que solamente para mayores de seis años es la que tiene mil partes por millón. Lo importante es que controlar la dosis, como lo mencionamos anteriormente, y usar cantidades acordes con la cantidad de dientes que tenga el bebé y la edad. Bueno, Natalia Muñoz dice que su hijo tiene cuatro años y él tiene un hábito que es chupar dedos, tanto el índice como el corazón, y dice que, ¿qué le puede recomendar para ello? Bueno, así, cortico, un tip, a ver si te funciona, que sería lo más, lo más, lo ideal. Uno, siempre refuerzo positivo. Entonces, hablar con tu hijo, explicarle las razones, hacer un calendario para motivarlo a que se gane alguna cosa que quiere después de dejar ese hábito. Ese es un componente. Y el segundo es que le ayudes poniéndole un palito mezclador de café, ¿saben? Como esos que se parecen a los pitillos, pero son más chiquitos, cortado en el dedo, en este tamaño, y se lo agarras con un esparadrapo, y cuando el niño se chupa el dedo con ese palito, no puede hacer el vacío, porque tiene aire. Eso hace que la sensación de chupar dedo no sea tan placentera. Entonces, si le dices, te puedes chupar el dedo solo con el palito, estás ayudándole a dejar ese hábito. Entonces, es un tip que utilizamos mucho y que es bastante bueno para dejar de chupar dedo. Muchas gracias. Muy buenos tips. Dani Carmona Ávila dice, ¿a qué edad se recomienda colocar aparatos para corrección de mordida cruzada? Para corrección de mordida cruzada, Dani, te diría que apenas la diagnostiques. Incluso a veces estamos empezando con algunos tratamientos que se pueden hacer alrededor de los 2 años y medio de edad, ¿cierto? Entonces, va a depender. Siempre y cuando tengas un comportamiento adecuado para poder hacer el tratamiento y puedas manejar la consulta con el niño, lo ideal en las mordidas cruzadas es lo más temprano posible. Ok. Bueno, Marcela Barón López dice, ¿este live queda en el canal de YouTube? Bueno, en el canal de YouTube tal vez no quede y eso es lo que estamos haciendo, vamos a trasladarlo, pero sí queda en este canal de Facebook. En el Facebook Live ahí queda todas las recomendaciones que hacen la doctora María Cecilia y la doctora Natalia. Pero ella hace una pregunta, dice que su hija de 2 años solo se chupa la crema, no se ha podido cepillar. ¿Qué recomendaciones le da para poderse cepillar los dientes? Bueno, la más importante es que es mucho que tu hija no se coma la crema dental, supremamente importante, ¿cierto? Que la trates como si fuera un medicamento, incluso porque si tú le dejas el tubito de la crema dental y ella se come una gran cantidad, puede terminar con una intoxicación. Entonces, es una recomendación súper importante. En niños de 1 y 2 años hay que tener aún más cuidado. Y de resto, ser muy creativos en ese cepillado y como los deciden, utilizar técnicas de distracción, buscar algo que le guste a tu hija cuando le estás cepillando los dientes para tratar de motivarla mientras estás haciendo ese cepillado. Pero la crema dental, sí, como si fuera un medicamento, es la recomendación ideal. Tenerla alejada de los niños. Muchas gracias. Y en la noche no lo hace. Muchas gracias. Uy, qué buena pregunta. Porque si hay un momento durante la salida de los dientes de leche donde los niños están ensayando movimientos que no tenían antes y posiblemente por la edad de tu bebé, seguramente ese sea el caso. En el momento en que salen los incisivos, los niños empiezan a hacer este movimiento con los dientes que es como un movimiento de lateralidad. Y cuando salen las muelas, empiezan a hacer los primeros movimientos de masticación. Ahí puede aparecer un rechinamiento de los dientes que sea transitorio sin que eso quiera decir que tu bebé vaya a tener un bruxismo el resto de la vida. Entonces, sí, podría ser algo que sea transitorio. Bueno, Alexandra Arango dice, mi hija tiene dos años y tiene frenillo en las encías. La decisión de hacer una cirugía de frenillo se pospone si estamos hablando del frenillo superior se pospone hasta la salida de los colmillos permanentes. Eso es después de los 10 años, porque muchas veces esa telita que ustedes ven entre los dos incisivos centrales se va a ir corriendo y es un proceso fisiológico normal y los dientes posiblemente se van a ir cerrando. Entonces, después de que salgan los colmillos permanentes, si persiste un espacio entre los dos incisivos, ese es el momento de tomar la decisión de quitar un frenillo. Muchas gracias. Marianza Ruiz dice, mi nieta tiene 8 años y chupa dedo. ¿Aún lo hace más que todo al amanecer? ¿Esto tiene injerencia en los dientes? Sí, Marianza, tiene mucha injerencia. El hábito de chupar dedo nos deforma los huesitos de la cara, nos hace que los dientes se vayan hacia adelante, como decimos a veces, que le queden los dientes volados. Entonces, como mencionaba hace un ratito, es muy importante hacer el refuerzo positivo y la motivación de tu niña para que deje de chupar dedo. Intentar con esa técnica tan sencilla del palito mezclador. Y si no, pues existen aparatos que se pueden poner dentro de la boca para ayudarle a ella, porque en el momento en que ella está, ya el daño que se puede ocasionar por ese hábito, pues es un poquito más permanente. Entonces, sí es importante hacer alguna estrategia para interrumpir ese hábito. Bueno, Heidi Ospina dice que tiene una pregunta. Su hijita tiene 8 meses y aún no le han salido los dientes. Ella debe estar tranquila, ¿cierto? ¿O no? ¿Cuál es la pregunta? No te oí, Xiomara. Ah, OK. Que Heidi tiene una hija de 8 meses y dice que no le han salido los dientes. La pregunta es, ¿debe estar tranquila? ¿No hay problema? Tranquila, Heidi. Tranquila, no hay ningún problema. Hay mucha variabilidad en el momento de la salida de los dientes. Hay bebés de 4 meses que ya tienen los dientes y hay bebés de pronto de un año que apenas les están empezando a salir. Entonces, no te preocupes que por ahora es perfectamente normal que a tu hija no le hayan salido los dientes. Espérate un poquito más y como te digo, hay variabilidad en el momento de la salida de los dientes. Entonces, hay que esperar. Muchas gracias. Leonardo Tibaduiza Niño dice, buenas tardes. ¿Es posible hacer sesiones para los niños más grandes para hacer el refuerzo del cepillado correcto y el cuidado bucal? Doctora Natalia, ¿tenemos alguna sesión especial para los niños más grandes? Me parece un poquito difusa la pregunta porque no sé a qué se refiere con sesión, en qué, pues, como en qué sentido. Si se refiere a desde la parte clínica o odontológica, continuamente, claro que sí, están los procesos de adaptación. Puedo asistir a odontopediatra todas las veces que considere necesario y a odontopediatra podemos ir hasta la edad, pues, que cada niño lo va pautando, ¿no? Pero, pues, hasta que la edad que el odontopediatra, el niño y el papá se sientan como en ello. Y si estamos hablando de pronto de una sesión como un Facebook Live como este, pues, claro que sí, o sea, todo está dentro de los planes organizacionales y dentro de lo que poco a poco se nos vaya presentando, digamos, en las alternativas. Pero, pues, me parece una idea genial. No sé pronto qué otro foco pueda tener la pregunta. Muchas gracias, doctora Natalia. Bueno, ya estamos llegando a nuestro final. Discúlpenos a todas las personas que nos han hecho preguntas porque hoy nos hicieron muchas preguntas, doctora María Cecilia. Tenían muchas dudas los papás y las mamás. Muchas gracias, doctora Natalia, por todas estas intervenciones maravillosas que nos ayudan a aclarar todo lo que son los programas de salud oral de Comedio Medicina Popular. Les recomendamos, bueno, si no tuvieron acá como todas las recomendaciones o no pudimos resolver sus dudas o inquietudes, pueden llamar a la línea odontológica y hacer un refuerzo de información para que ustedes puedan entender qué deben hacer con su bebé, dónde lo deben llevar, dónde lo deben llevar, a dónde tienen que acudir. Ese es por un lado. Y segundo, recuerden que va a quedar este Facebook Live grabado y lo pueden consultar cuantas veces quieran en arroba comevomedicina, arroba, perdón, perdón, arroba MP oficial. Entonces, muchas gracias a ustedes, doctoras. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un gusto estar aquí con ustedes y gracias por tantas preguntas interesantes que nos permitieron tener esta discusión el día de hoy. Sí, Omara, doctora María Cecilia, muchísimas gracias. Muchas gracias a Colgate por permitirnos contar con su presencia, con esta información tan valiosa. El proceso de la maternidad definitivamente implica preguntas a diario, nunca termina.